Atrapados en la estructura de paneles de orientación, terminó un camión plataforma que trasladaba maquinaria pesada y trajo abajo un letrero. El hecho sucedió en la entrada a la carretera a Yurimaguas, cerca del óvalo del periodista. Esto sucedió aquí en la carretera de Yurimaguas, cerca del óvalo del periodista, en la cual un trailer estaba llevando un tractor arrocero que chocó frente a ese poste de lo que decía de bienvenida a Atrapados. En estos momentos ahorita están retirando el vehículo que ha impactado contra el letrero. Por fortuna no, pasó algo más grave, no hubo heridos. Por suerte vinieron los efectivos policiales para controlar el tránsito. Por varios minutos el tráfico fue paralizado para que la empresa concesionaria Irsa Norte realice los trabajos necesarios para retirar las unidades pesadas. La impaciencia de los conductores se hizo notoria. La impaciencia de los conductores se hizo notoria. La impaciencia de los parámetros se hizo notoria. La impaciencia de los conductores se hizo notoria. El arroz se hizo notoria. Lo hará ver más un impacto como una ha Rex Lacroix se hizo notoria. La repaciencia de los conductores, su propia obras se hizo no reúl de mägras, ha lo definitivo que no haya controlado una tránsito. Así que no se puede gustar, se despediera. Así su bowsогодidlo. La impaciencia隊. Gracias.